Me gusta el clín, 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 de la universidad de Panamá Con el clín, 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 con el pan Panamá Que viva siempre rojo de universidad, universidad Cuando yo me muera tengo ya dispuesto En mi testamento que nadie entera, que nadie entera Prende en la pared bajo una pelota Y una baterola de universidad, universidad Y a mí me gusta el clín, 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 de la universidad de Panamá Con el clín, 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 de Panamá Que viva siempre rojo de universidad, universidad Y si voy a hacerlo yo de ahí regreso Pues con mi prueba no hay nada igual, no hay nada igual Con sus grandes espacios y sus corredores Y una charla con las que va a bailar, que va a bailar Y a mí me gusta el clín, 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 de la universidad de Panamá Con el clín, 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 de Panamá Que viva siempre rojo de universidad, universidad Y toda la bola va a hacer para los juegos A ver a los troncos que van a ganar, que van a ganar Con sus grandes espacios y sus corredores Toda la tribuna se pone a gritar, se pone a gritar Una, dos, tres, Goya, Goya Que sube su ladra, que sube su ladra Goya, universidad ¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya somos listos Una semana más de pretemporal en esta categoría juvenil de primavera Onefa 2023 Los Jets De Ciudad Deportiva Ahora instalados ahí en sus entrenamientos Y días de juego también Posiblemente sería el Palillo El estadio del Palillo Ahí dentro de Ciudad Deportiva O el Venustiano Carranza Le da el otro lado por Iztacalco Mientras tanto los Broncos de la Prepa 1 Quieren mantener este paso Perfecto en la pretemporada Ya le ganaron a Cheroques Hoy se están midiendo a los Jets Y unos minutos más para iniciar el encuentro Esto pues comenzamos el encuentro Sin patadas de kickoff ni despejes Únicamente al parecer goles de campo Esto como protección a los jugadores En lo que perfeccionan equipos especiales Ahí en la primera jugada Voló el primer pañuelo Falso arranque de los Jets Listo los Jets Van a empezar el partido con Primera oportunidad 15 por avanzar Ahí está La primera oportunidad Van por 15 yardas La carrera del lado derecho Recuperan los Jets Pero por el castigo ganan un par más Pero al parecer otro pañuelo en la jugada Sujetando en contra de los mismos Jets 10 yardas a partir del punto del foul Vamos a jugar Segunda y larguísimo para los Jets Más de 20 yardas Más de 20 yardas lo que buscan en esta segunda oportunidad En esta primera oportunidad Todavía el pase es incompleto Segunda y larga para Jets Esta segunda oportunidad Ahora el intento por tierra No hay mucho avance Siguen lejos del primer 10 Tercer oportunidad Lo que viene para la Jardín Balbuena Tercer oportunidad Y hay tiempo Fuera por parte de los Jets Otro falso arranque 5 yardas para atrás Y se ha complicado El primer drive ofensivo para los Jets Es ahora Tercera oportunidad Y largo largo por avanzar Para los Jets Van a ir por tierra Y Porto el avance No la va a llegar Y contra cuarta oportunidad Para Jets A entregar la ofensiva Ahí está la primera oportunidad 10 por avanzar Balón de 45 Para Broncos Tenemos ahí la carrera De los Broncos Los Jets cierran el camino Impiden el paso Pero el corredor de Broncos A pie firme Gana 5 o 6 yardas Al final de la juega Un pañuelo El oficial nos va a indicar De que se trata Esta Seña amarilla Es un foul personal En contra de Jets 15 yardas Cortesía de la defensiva Primera oportunidad 10 por avanzar Orebacua Otra vez a tierra Por el centro del campo Se encontró el espacio Y encontró el lugar Rebeidón El corredor Para Hacer daño A la defensiva De los Jets El pase ¿No? Otra vez por tierra Número 32 En esta ocasión De Broncos No encuentra por la izquierda Tiene que darle La vuelta a la derecha Y En esta vuelta La defensiva También recorre Y Se queda A una pulgada Del primer 10 ¡A! 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 ¡Gracias! Segunda y largo por el castigo No cuenta la anotación No cuenta la anotación ¡No se pierde la tory! ¡Ada cuerpo, ala cuerpo! ¡Avance, avance, avance! ¡Ana! 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 Abrazo Kelfa ¡Ana! 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 Segunda oportunidad y fueron por tierra los broncos, recuperaron los yardas sin los castigos. Tercer oportunidad. ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Muy 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 ¡Corre cabrón! ¡Corre cabrón! ¡Corre cabrón! – ¡Corre cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Última jugada del segundo cuarto ¡Gracias! 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 Se termina la primera mitad 8 a 0, le gana Broncos a los Jets en este juego de pretemporada, en UEFA 2023. Listos, para comenzar la segunda mitad del tercer cuarto, a punto de dar inicio a esta segunda parte del juego de pretemporada entre Broncos y Jets. 8 a 0, lo gana los de casa, los Broncos de la prepa 1. ¡Los Broncos! ¡Los Broncos! ¡Los Broncos! Primera oportunidad, se fue por tierra. Van a faltar 3 yardas en esta segunda oportunidad y por carrera. Segunda oportunidad y largo para Broncos. ¡Los Broncos! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué vamos! ¡Gracias!